Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es súper tarde, es literal, la actualización se retrasó demasiado tiempo, tuvimos poco tiempo para hacer las cosas para farmar, pero bueno, ya tengo lo importante en lo que todos van a subir probablemente en la mañana, que es cómo conseguir la Doha Awakening, cómo desbloquear el chip de la Doha Awakening. Primero que nada lo que necesitamos es venir a esta isla que está al costado de la Cake Island, está aquí nomás, es una isla nueva, algo chiquita, y van a tener que derrotar a los enemigos, a los enemigos de acá, cualquiera de estos te va a dropear un ítem nuevo. Aquí nos vamos a ver que tenemos todos los accesorios y todo, pero en Valuable es donde está esto, Conchured Cocoa, ahí vamos a poder obtener, una vez tengamos 10 de esos, y también esto que es la parte más difícil, el cáliz, vamos a tener que venir aquí con este NPC, y este NPC nos va a dar, ven que dice el cáliz y las 10 cocoas. Le intercambiamos esto, y listo, nos dan este cáliz nuevo que es de caramelo, que este es el cáliz que nos va a servir para el raid del boss nuevo de Katakuri. Entonces ahorita mismo estoy con Gatogot aquí en el servidor, por aquí está, este es, entonces vamos a, ya me ayudó en un raid él, no pude conseguir porque tienen que hacer mucho daño para que les dropee, tengan probabilidad de que les dropee la llave. Y creo que en sí serían como la mitad que tenga más daño, le da la llave, es una teoría, pero igual creo que es cosa de suerte. Así que traten de pegarle lo máximo y vamos a tener que desbloquear primero el acceso a Katakuri con, aquí, derrotando los NPCs. Ahorita me voy a fijar cuántos NPCs faltan y ya hago un corte y pues el boss les enseño cómo lo matamos. Faltan unos 129, entonces cuando terminemos eso, pues al toque les muestro el boss más o menos como es, si está difícil, háganlo con gente. Todos se pueden unir al raid, todos pueden hacer el raid, todos tienen las probabilidades de obtener la llave, que con esa llave vamos a ir al científico y desbloqueamos el chip. Entonces, si alguien tiene el cáliz, díganle que con los caramelos consiga el cáliz este especial de caramelo, hagan todos Katakuri porque a todos tienen probabilidad de darle la llave sin tener la maestría, creo. Así que voy a fijarme en eso, bien. No, no le subas a los gráficos, Roblox, ponte a grabar. Ahí me lo agarré con la Superhuman, coméngelo. Ay, que ya se muere. Uh, me agarró. ¡Uy, se lo dio! Uh, no grabé nada del boss. Bueno, ahí lo sacaré del fragmento de cuando lo mataba en el otro raid. Pero bueno, lo matan y si le hacen el daño, les sube como 6 niveles más o menos, un montón. Y les da experiencia. Me dropeó, algo importante que me dropeó, aparte de la llave, veo que me dropeó un ítem de mejora. Estos ítems, como este, que es de mejora, me dropeó un ítem para mejorar las cosas. Creo que esto es para la espada o para el arma. Pero veo que los bosses, así, de raid, te dropean ítems míticos para mejorar las armas. Entonces, ojo con eso. Tipo, creo que va a estar complicado subir de nivel, entre comillas, porque ahora se pueden mejorar las armas, que eso lo haría en otro video. Así que bueno, una vez tengamos esta llave, que nos lo va a dropear Katakuri, venimos aquí, se abre la puerta, le damos al NPC. Estoy sí, estoy seguro. Me dice, ¿quieres comprar el chip especial por mil fragmentos cada dos horas? Y listo, lo compramos y acá está el chip de la TOU. Entonces, perfecto. Con esto ya voy a hacer la full awaken y les voy a enseñar los movimientos. Así que bueno, espero que les haya gustado. Espero que hayan entendido bien la explicación. Háganle mucho daño al boss para que les asegure el drop de la llave y así desbloqueen el chip. Así que, cuestión, se preguntarán, ¿y bien, yo puedo hacer esto sin la maestría de la DOG? Y aquí está la respuesta. A ver, ustedes pueden meterse a participar en el raid de la DOG. Esta, cualquiera puede meterse, lo invocan y si es el especial, vienen aquí al portal y lo van a derrotar. Cuestión, ¿en dónde entra la maestría? Cualquiera puede conseguir el Káliz, cualquiera puede conseguir la Cocoa, cualquiera puede invocar al Katakuri. La cuestión es que una vez lo maten, los que les dropee la llave, que es por probabilidad, tienen que hacerle, creo que, un mínimo de daño. Los que desbloqueen la llave, cuando le vayan a hablar al científico, ahí es donde entra la maestría. Y solo los que lo tengan subida les va a dejar comprar el chip. Entonces, eso, tengan muy en cuenta eso. Si tienen la llave, pero no tienen la maestría, no van a poder comprar el chip. Así que, eso ya es lo último, es algo adicional. Y bueno, ahí es donde entra el factor de maestría. No he comprobado cuánto se necesita, pero yo no la tengo al 500, así que, mínimo al 450 si es. No sé si sea al 400, pero bueno, ahí les avisaré. A ver si, bye.